Claro, orgulloso, orgulloso, que sí metí la cabecita, no como ese huevón de la pantera del chupetín Yo le gané, yo, yo, tú eres mejor, pero lo que más me duele es que... No, pero te arrecha él, él te arrecha, está rico, oh ya, hermano, firme, no le estamos Un beso, pero al final, yo creo, al final, al final, al final, un beso de tres, puede ser, claro, ya, de frío Frío, 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 ¿o no eres frío? Frío, 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 si tú eres humilde, tienes muchas puertas, se te abren muchas puertas, pero si eres caído, pues nada Así como no te piques, así, ¿no? Claro, pero no te piques, no te piques, me tratan bien, cabrón A nosotros no, a nosotros no nos ha tratado bien ¿Por qué? A nosotros siempre nos tratan mal, mira, moloco, moloco y no te piques, nos tratan mal Es que usted tiene que ser, hay una clave, pe, para que le trate bien ¿Qué tengo que ser para que me quiera? Especial, pe, uno Especial Tiene que ser especial Tiene que ser especial ¿A ti te dio COVID o no te dio COVID? No, porque el virus me tuvo, me tiene miedo Claro Se tiene este cuerpo, no entro, se corre ¿Se corre? Se corre Más bien, al COVID le dio macanaki Ay, está, me da, me da, me da COVID y le dio macanaki Putas, hacemos la cara ¡Hala Pemis Coneros, ¿cómo están? Entonces este podcast más polvoriento Recontraqueroso Sucio Y especial ¡Coneroscas! ¿Qué haces, hermano? ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo estás? Por fin logramos tener el gran bravo de bravos, hermano Por fin, después de tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanta insistencia De tanto ga en las conversaciones, hermano Porque era, oye, ¿cómo estás? Ga ¿Puedes venir? Ga Y nos bendecía ga Todo era ga, nomás, mano Y ya, en un momento nosotros empezamos a decirle ga A ver si entendía el idioma, ¿no? Hablábamos gagañol, ¿me entiendes? Esa era la huevada, causa Era raro, mano Pero, gente, no se olviden de comprar sus ricos polazos que acá está apareciendo el banner, mira Mira, acá está el polo Este es un polo conerazo Con este polo sí vas a poder votar tu ga Terrible ga, hermano ¿Quién está acá sentado en medio de nosotros? Esta persona se autodenomina la realeza Ga Le gusta que viva la droga y el puto adulterio Para votando su ga en cada momento Y él, literalmente, sí es un invitado especial Especial Y él es ¡Makanaki! La realeza Ga Ga Flo, 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 flo Hermano, ¿cómo estás? Hola, hermanito lindo, yo estoy muy bien, ¿tú? Demasiado bien Yo también Estoy bien, hermano, estoy feliz de que estés acá Muy bien, yo también estoy muy feliz de que estés acá, hermano Dame la mano Dame la mano Este... ¡Ah! ¡Ah! ¡Acabón! ¡Ah! ¡Ah! ¡Empieza fuerte, empieza fuerte! ¡Empezamos ya! ¡Empieza especial! ¡Ah! 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 ¡Me cagó también! ¡Me cagó! ¡Te cagó! ¡Me cagó! también te roba la comida no man no comió nada así mano pero tienes hambre entonces como comenzaste en las redes sociales si la gente me conocía por hacer retos o sea yo hacía de todo mano salí a la calle calato comía rocotos vinagre ajinomoto hacía todo tipo de retos ya para que la gente comparte intervención en vivo a los 30.000 vistas 40.000 a su madre yo he visto que te has querido meter rocotos al poto mano cómo es eso en una parte si no picaba si no picaba si no picaba tú sabes me hice conocido ya así y ahí comenzó la puta fama ahí me puse macanaki la realeza porque macanaki qué ha pasado mira yo quiero ese contexto quiero el por qué causa mira macanaki un amigo me puso yo buscaba un nombre artístico y este amigo me dice ponte macanaki digo por qué porque es una persona que alcanza tus sueños bueno me chambeo te chambeo te metió floro si te floreo y al día siguiente me enteró que macanaki era un loquito en la calle no 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 te cagó puta madre me cago no pero estás contento con ese nombre o estoy contento ya me puso macanaki ya porque te pusiste la realeza ya comenzó la realeza fue porque yo estaba por transmitir y cuando yo ya me me acuerdo mi amigo que puso macanaki si te cago tu amigo si te cago macanaki y cuando puso MI otro nombre que es algo con que es algo claro puta madre y estaba que salga lo que sale lo que salga lo que salga lo que salga y cuando estaba así en mis palabras la 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 realeza le mandé. Ah, de frente, ¿tú lo creaste? Sí, yo lo hice. Hermano, qué pa. Y cuando ya Facebook, Macanaki, la realeza le mandé. Oficial. Oficial, así para que me acepte Facebook. Claro. Y ya, puta, lo hice, ahí comenzó. Tu puta fama. Ahí comenzó la puta fama en el virus. El virus es todo, el virus. ¿El virus? ¿Qué es virus? El virus, el virus pegón en la pandemia. Claro, pero. En la pandemia, eso se hizo conocidas. ¿A ti te dio COVID o no te dio COVID? No, porque el virus me tiene miedo. ¿A ti te tiene miedo? Claro, pero me tiene miedo. ¿Qué va entre mi cuerpo? Si me tiene miedo. Claro. En este cuerpo no entro, se corre. ¿Se corre? Se corre. Más bien, al COVID le dio Macanaki. Ay, está, me da. Me da al COVID le dio Macanaki. Putas en la cara. Hermano, ¿y qué opinan tus amigos? Tus familiares de esa puta fama que tienen. Cuidado. Ya. Cabe que mi mamá lloraba. Al principio lloraba. ¿Por qué lloraba? ¿Por qué, hermano? Lloraba por las weas que hacía, peón. Ya, hermano. Otra, por el calateo. Pero, ¿hablaste con tu mami eso? Lloraba por la... Sí, metí la cola, pey. ¿Qué sí? Por hueco erótico. Hicieron hueco erótico en Trujillo, el alcalde. Con sus pingazos, ¿sí? Claro. Sí, pey. Y puta. Y toda la gente me decía, más ganada que calatea. Te va a ser famoso, calatea, calatea. Ya, que Chucha me acompañó. Yo, por lo que quiere, me acompañan para mí me acalatearme en el hueco el otro. ¿Ah, sí, directo? Directo, pey. Y me acompañan. Ahí estaba el alcalde, pey. Justo le encontré al alcalde, pey. Y, pa. Y le digo al alcalde, puede calatea, le pediste permiso al alcalde. ¿Al alcalde? Al alcalde. Al alcalde, educado. Yo le dije, puede calatea, ya, el alcalde. Le dio permiso al alcalde. Al alcalde, me lo loco, también así cubierto, pego. Claro, si el alcalde te da permiso, el serenazgo, si te ve calato. Ya, por la hueva. La hueva, ¿sí? Claro, pero puede ser lo que yo quiera. Claro. Y me acalateé y me acalateé y me acalateé y me acalateé un poco. Ya. Pucha, tu otro giro. ¿Te alzó el alcalde? Sí. Sí, me acalateé, porque ya al otro día. Tendencia mundial. Pucha, al otro día en tendencia. Ay, yo estoy acostumbrado de bajar un... No te bajes, pego, ya. Claro, claro. Ya, este, al otro día tendencia aún, puta yo. Tendencia mundial. Sí, salí a las calles. Ya. Oye, tú eres el calato, ¿no? ¿Por qué te acalateas? Y pa, alguien te habla tú, pa, te acalateas de frente o no. No, yo tengo que ver. Yo soy inteligente, pego. Ah, ya, inteligente. Yo tengo que ver que haya una marcha, una pelea. Ah, claro. Que se maten, no sé. Que haga una bombarda. Claro, bomba lacrimógena, balacera. Algo así, ahí aprovecho. Y tú aprovechas, rapá. Para llamar la atención, pego, para que salga noticia. Va. Y llega, guau, ¿quién es ese calato? Pero, bueno, como ya me conozco Lima, puta ya. Y no te da vergüenza mostrar ahí la cabecita cabezona, acá un poquito. ¿No te da vergüenza? Yo lo hago por fama. Tú sabes que la puta fama, ¿sabes tú? La puta fama. No lo haces porque te gusta, tú lo haces por la fama. Por la puta fama, porque es que a mí me gusta el show. ¿Te gusta el show? Me gusta el show. ¿Tú quieres show? La puta, claro. Porque yo siempre he soñado con la fama, pego. Con que te tomen fotos conmigo ahí todos. Y lo estoy logrando. Lo estás logrando. Porque ahorita tengo fecha por confirmar. O sea, ya no, ya confirmaste. Ya confirmaste, ya. Busco. ¿A la mierda? Allá. Guaraz. Ah, sí, mario. Ya he estado en eventos, pego. ¿Has tenido propuestas en internacional, en otros países? Claro, en extranjero, afuera de Perú. ¿O todavía en Perú nomás te quedas? Un amigo mejor que me lleva a Italia. ¿Italia? ¿Qué? La puta fama. Bien, bueno, bien. Especial, especial. Especial. Especial, especial, especial. ¿Y cómo conociste al niño viejo? Puede ser un sonido que lo estrape un productor musical. ¿Uy, podemos hacer una vaina así? Especial, 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 especial. Mugolito, jugo, especial, especial. Ya, hay que chame un clic. Chame un clic, chame un clic. Cuando lo hagan un, no sé, musical. Musical. Claro, ya, la gente ya sabe. Vota tu gas y fuerte. Ya, especial, mungolito, especial, mungolito, jugo, especial, especial. Bien, bien, listo, mano. Esto lo vamos a cortar, lo vamos a hacer, va a reventar en la discoteca esta canción. De frío. Especial, 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 jugo, especial, se va a llamar. Especial, especial, jugo, especial, jugo, especial. Mongolito. Mungolito, gaa. Ahí está. Bien, bien, me gusta. Toda la maqueta lo armamos. Lo armamos. Especial, especial, mungolito, jugo, especial. Me gusta, increíble. Increíble. Hermano, ¿y cómo conociste al niño viejo? Sí. A tu causa. ¿Por qué, por qué? No sé, un amigo, un amigo, un carlito que se llama. Ajá. Me dice, hay un tiktok, el famoso en Lima, que te quiero conocer. Uy. Ya, pues, así me dijo, ¿y quién será yo? No tiene tu fama. Yo dije, ¿quién será? No sé. Qué ver. Y me hacía medio de más con él, y yo no sabía quién era, pero. Pero tú igual, siempre humilde. Siempre humilde. ¿Y tú le contestabas? Sí, le llegué a contestar, él me pasó con él. Ya. Ah, hola, le digo, ¿cómo estás? O él te hablaba. Sí, pero ahí todavía no reventaba, pero. O sea, pero el Trujillo ya estaba mirá, ¿eh? Trujillo. Yo el Trujillo estaba mirá. Por la bicicleta y por el guaco, sí, con los dos. Pero, más, reventé en la bicicleta. Bien, más. Entonces, hermano, yo tengo una pregunta, ¿ya? ¿Es verdad? Sí. ¿Qué niño viejo se aprovecha de tu puta fama y se agarra tu dinero? Pero, pero no le respondas ahorita, porque esto va para Conero Plus. Mano, nos hemos enterado. Aquí ha estado y nos dijo que no, no, pero yo no le creo. Me dijo, pregúntale a él, y acá aquí tenemos. Ajá. ¿Es la verdad, hermano? Ah, su mano. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué hay gente así, hermano? Sí, sí, sí. Pero ya saben, uno sea Conero Plus. Mano Macanaki, ¿cuál es tu objetivo? ¿A dónde apuntas? Claro. ¿Más puta fama? ¿Quieres hacerte cantante? La televisión. La televisión. ¿Y quieres tener tu programa de televisión? ¿Qué canal? ¿Horario Gisela, dices? Podría ser, también podría ser. ¿Qué canal? ¿Dos, cuatro, nueve? O en cable, hermano. En cable sería. Willax, Willax. 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 Willax TV. Bien. ¿Qué programa te gustaría conducir o cuál sería tu programa? ¿De chismes, de repente? No, o sea, la hora con Macanaki. La hora con Macanaki. La hora con Macanaki. De repente, para mayores de edad, a partir de las doce de la noche, para que te calates. Ah, esa podría ser, por las doce de la noche. Claro. Ahora, ahora a Chacotera. Ya, lo voy a llevar a su chelita ahí, a Iner, pe. Ya, dale a su chelita. Dale a su chelita. Claro, pe, mi corona, pe. Tu corona. Oh, ¿por qué te gusta la corona? ¿No te gusta la piercing? No sé. Es que es la realeza, pe, madre. Votado, votado. Votadera. Oye, pero no me rozas así, o... Oye, no, me ha rozado así. Me ha hecho hueco la espalda aún. Ahí está, mano. Ahí está, ¿qué tal, qué tal? ¿Te gusta? Sí. ¿Está rico? Hoy está rico. Presenciamos acá en el momento que Macanaki está chupando su rica chela. Mano, ¿y ya has recibido invitaciones así, aparte de esta entrevista? ¿Otras entrevistas por ahí? Sí, voy a tener un montón de entrevistas, mano. Como un montón. A ver, me llaman a la barricada, o sea. La Baxi House. Baxi House, Sideral. Sideral. Uy, la beba, la beba. Neutro. Neutro. Este, ay, no me acuerdo. ¿A qué calma soy? A Moloco. Moloco. Ah, ¿verdad, Moloco? Moloco. Moloco. Ahí ha sido, ah, su triste ir ahí. No, no, triste, triste. ¿Y qué tal te parecieron? ¿Te gustó la entrevista? Unos patas cheres, mis canes. Eso, no. De la puta madre, para mí sí. Unos patas de la puta madre. De acá, próximamente, con Toby, estamos ahí. Ay, ay, con Toby, sí, mano. Toby, sí, Toby, sí, pero Moloco. ¿Moloco se burló de nosotros? ¿Qué te cuento? ¿Se burló? ¿Qué dijo Moloco? Sí, lo invitamos acá. Ustedes no tienen la puta fama, nos dijo. Ajá, ¿qué fue? Se quedaron sin invitados y dijeron, ¡gah! Nos humilló. Sí, nos humilló, mano. No son humildes, Carlos, no son humildes. Sí, no son humildes. Sí, pe. No son humildes, pero, bueno, conmigo se fueron humildes. Contigo bien, 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 mano. Pero entre Moloco y nosotros, ¿quién te cae mejor? Claro, pe. Claro, pe. Te voy a estar por verse porque estamos en la entrevista. Ay, al final, dices. Al final. Uy, nos cagó, mano, nos agarró de especial, ¿eh? Especial. Nos cagó. Bueno, hermano, déjame decirte que hasta acá la introducción. Ese es el intro programa todavía. La introducción. Falta como mierda, hermano. Claro. Sí, 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 sí. Porque estamos por pasar a esta sección llamada... ¡Qué tan especial eres! Así es, qué tan... Así es. Eso. Eso, hermano. Eso. Vamos a plantearte cinco situaciones, hermano. Cinco situaciones. Cada situación tiene tres opciones. Ajá. Ya. Si eliges la A, quedas como el especial básico. Ajá. La B, el especial intermedio. Así es. O la C, el especial avanzado. Ajá. ¿Cuál quieres ser tú? Como yo soy loco, la vamos a... ¡Claro! ¡Bien, bien! ¡Claro, muy bien! ¡Tá que la cactas, ¿ah! ¡Muy bien, man! ¡La puta fama! ¡La puta fama! ¡Ya! Primera situación. Estás enamorado de una chica y quieres que sea tu novia. ¿Qué haces? A, le robas algunas prendas y te vas a hacer un amarre. Esa es la opción A. Así es. Un amarre. Analízalo, analízalo. Amarre, ¿ah? Amarre. B, solo le muestras la cabecita cabezona para que se quede enamorada de ti. Esa es la B. La B. O la C, la enamoras como tú un caballero y cuando aceptas ser tu enamorada le dices que suelte su... ¡Ga! ¿Qué harías tú? ¿Cuál harías tú? La B, pe. La B. La B, la B. De frente, ma, pa. La capa, se desenvuelve la vaina en la cabeza de la cabezona y al toque va a ser la fracada. ¡Ay, Dios mío! Y hasta flac en una madre. Y ahí queda enamorada. 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 Ahí. Ahí está. Sigue, sigue, canta, 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 canta. Enamorada de tus besos estoy yo, la quiero como antes. Mucho regalo de mi talento ya. Cae el copio, Reggie. No, cae el copio. Claro. Para ustedes. Se paga, Peck. Ah, se paga. Si les ha gustado esta canción, por favor, apoyen acá. Acá está su cuero de Macanaki. Acá está el cuero de Macanaki, ¿ah? Acá está. Ahí, grandazo. O sea, acá está el cuero de Macanaki. Ahí está. Para que vayan y le apoyen, Pejente, también no sean locos. Claro, también apóyalo, Pejente. Macanaki, ¿tú has tenido flaca, Macanaki? Sí. No, nunca. ¡Nunca no! ¿Por qué? Nadie está a tu nivel, seguro. Pero como está en esto de la puta fama, me chapo a toditas. ¡No, no, no! Macanaki. La gran rockstar. En cada gira que voy, me chapo a toditas. A todas, a todas. ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Cómo? El poder de la puta fama. Y aparte de chaparte a toditas, también te ha chapado ahí un par de hombres de repente. No, no, no. No, no. Es que a veces uno se confunde. De noche, Pejente, se confunde. Claro. ¿Me confundo, sí o no? A veces, quizás, no sé. O que dan stand-by y nunca les conté el capo, mano. A ver que te cuente, Pejente. ¡Uy! 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 ¿Qué ha pasado, mano? ¿Qué ha pasado? Unas noches nos vamos de casería, Pejón. ¡Uy! ¿De casería? Puta, en la noche con Chazumán. Vamos de casería con Chazumán. Ya. Puta, y me dicen, Macanaki, te vas a casar con un capo. ¿Y qué no, Pejente? ¿Y tú? ¿Y tú? La puta fama. Claro. Pa' monetizar en otras plataformas, dices. O sea, fueron de casería. Ya, Pejón. Puta. Y trajeron el capo, Pejón. ¿Y? Y pasó lo que pasó, Pejón. ¿Pero qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Le metiste la cabecita? No, nada. Ah, ya, ya. Ah, un poquito de gárgaras. Un poquito de gárgaras. Un poquito de gárgaras. Una revisada de garganta, dices. Una revisada de garganta. Claro. ¿Y qué tal? ¿Te gustó? ¿De el uno al diez cuánto le pones? Claro. Diez. ¡Ah! Ya, ya, te gustó. Terrible, macaná. Te veo como. Estás regresando a su lugar, hermano. No, ya no. Es así por jodas, ma. Ah, ya, por jodas. ¿Para qué era contenido? Sí, por jodas. Y nos quitamos porque aparecen los papalaxis. Ah, ya. Y tú sabes que me cantan. Claro. Te acosan a ti. Eso fue de chill nomás, de chill. De chill. Ah, ahí está. De chill, de chill, de chill. ¿Cómo es? Así. Así, así. Así. ¿Cómo? El meñique y el pulgar. Ajá. Así, así, mira. No, no, no. No, no. No, no. Y saca el de acá. Saca el de, saca el de acá. Y el de acá. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Déjalo ahí, déjalo ahí. Toda la entrevista, déjalo ahí, mano. Ahí está. Ahora, así, así, así. Así es ahora, así. La puta fama, de chill. Ahí está, ahí está. Mete, mete este dedo, mete este dedo. Mete, jodos. Ya. 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 Ya está. Ya está. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya ha salido, mano. No sirve tu mano. La otra mano, a ver, intenta con la otra mano, la otra mano. No, pero, así, así, así. Mira, mira, todo es así. Pero eso sí, mira. Pa, ahí está. Nada más de frío. No puedo. Puta madre. Qué rico. No se puede, weón, puta madre. Y levanta el gordo, el gordo. El gordo. El gordo. Oh, y yo está. Y yo está. Ese no. No, ese no. Ese guardalo, guardalo, guardalo. Está con sueño. Ahí está, vea. Ya está, Macadake. Ya está. El tuyo es así. Así de frío. Así de mano. Ya está. Ya. Ya, ya está. Ya, ya está. Ya, ya está. Mota tu gordo. Gaaaa. Ay, ay, ay. Agarra tu micrófono, pe, mano. Agarra tu micrófono, pe. Cuál es este, weón. Ah. El más grande, el más grande. Pega, güey. O que baje, mano. Entonces, mano. ¿Cómo has quedado? Oh, gaaaa. Has llegado. ¿Cómo? Como el conero c***. C***, mano. Quedamos así. Gaaaa. Bien, güey. Increíble. Todavía no me ha llegado. Es que la p*** fama todavía no me llega, pe. Ahora nomás de cacería, ya. Ya, nos vamos de cacería, mano. ¿Y quién te llevó? ¿Quién te llevó ese lugar? Uy. Uy, tendrá experiencia, niño viejo, supongo, ¿no? No, no. Aclaro que lo llevé a 2 de mayo, c***. O sea, no lo llevo a un lugar de cabros, o sea. 2 de mayo es mixto, unisex. Me cuesta a las p***. Oh, porque me han dicho que se descargó Grindr para hacerte eso. Sí, pe. Ah, chucha. ¿Qué ha casado? Yo no sabía esa bada. Yo sé, porque yo me descargaba 4 veces. Yo no sabía que existía. Claro, mano. Está la c***a, su madre. ¿Sí o no? Claro. Si no están aquí, ¿por qué tú no están? No, yo para qué no, claro. Si yo me cacho un c***o, ¿por qué no te cacho un c***o? Claro. Claro, si es rico. Rico. 10 de 10, ¿sí o no? 10 de 10, claro. 10 de 10. Mejor que mujeres, dices. ¿Será? ¿No será? ¿Será? Estaba ahí. ¿Será? Ay, toma la... No, está... Toma, toma más. Toma más, toma más. Toma, toma más. Toma, toma más. Toma, toma más. Está raspado. Oh, Einer, pero con el diafragma canta, peón. Claro, con el diafragma canta, peón. Así ya no manebras tu garganta, peón. O la parte de acá. Voy a botar el gaf, pura garganta, nomás. A ver, a ver. Gaf. Está ahí. No, peón. Te duele. Gaf. Pero si tú aplegas... Otra cosita. Y pura garganta. Gaf. 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 Tienes violencia. Aplausos. Aplausos, aplausos. Pavarotti, ¿quién eres? Oye, oye, oye. Mano, me quiere montar la cabezona, mano. No, no, no. Pero te arrecha él. Él te arrecha. Está rico. Oye, a la mano. ¿Firme? No le estamos. Un beso, pero al final, yo creo, al final, ¿no? Al final, al final. Al final, un beso. Un beso de tres, ¿puede ser? Claro. Ya, de frío. No eres frío, de frío. Frío, o no eres frío. Un frío, hay que ser frío. Frío, tú sabes que soy hombre de retos. Claro, hombre de retos. Bien, mano. Entonces, hermano, vamos a pasar a la segunda situación para ver si pasas este reto a ver si es especial. A ver, hermano. Plantealo. ¿Quieres hacerte conocido sin importar lo que hagas? ¿Qué haces? Ah, paras diciendo, claro, P mascota. Y creyéndote la gran huevada, así como Tapir 590. Cuncha, tu máquina. Encima, cobras basura. ¿Te dio el pincho Tapir? Sí. Sí, a mí también. Ya. Ove, te creas una cuenta de TikTok y comienzas a mostrar el poto, así como todas esas tiktokers sin gracia. No, jove. No, no sea frío. Estás hablando genéricamente. Ah, ya, genérico. Hipotético, hipotético, hipotético. Buen tren ese. Sí, sí, buen tren. Buen tren. ¡Ce! Comienzas a hacer retos extremos por Facebook y luego te terminas calateando en la carretera montando en una bicicleta. ¿Qué harías tú? Macanaki, ¿qué harías tú? El último, Pe. Bien, Macanaki, carajo. Bien, mano, bien. ¿Cómo así te calateaste ahí? Yo tengo, es que yo tengo que elegir conforme a lo que yo me hice, pero... Claro, Pe. En Facebook. Ay, en mi pierna, ya. En mi pierna, ya. En la pierna, esa de acá. Ah, allá. A esa también ponla en la mesa. Vos también. Llega, llega, no llega. Llega, llega. No llega, bro. No llega, bueno, estamos complicados. Ya. Entonces, ¿por qué te calateaste? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Quién te animó? ¿Tú? ¿Tú? ¿En la protesta ahí? Claro. Fue mi locura, Pecaosa. ¿Tú locura? ¿Tú solito te animaste? Fue mi locura, Pecaosa. Y acá anima también lo hice. ¿Quién te grabó? Me fue con el tío Friki. Friki se me paga. ¿Tío Friki? Ay, el tío Friki. Un saludo para el tío Friki. Un saludo para el tío Friki. Acá, apoya a Lope, acá en el QR morado, tío Friki. Apoyan a Macanaki, Pecaosa. Apoya a Lope. ¿Y no te dijeron nada a la policía que estaba por ahí, las personas? No, porque ya me conocían. Ah, ya saben, ya. Ya saben, ya. Tú tienes permiso del alcalde para poder calantearte. Tengo la llave de la ciudad. ¡A la cucha de la mierda, hermano! Bueno, hermano. ¿Cómo ha quedado, manito? ¿Ha quedado? ¿Cómo? Como el conero exhibicionista, hermano. Así que para mostrando la cabecita cabezona. Sí, hermano. Yo creo que conozco más su cabecita cabezona que la mía, ¿no? Sí, hermano. Yo la he visto por todos lados. En Tele, en TikTok, en Facebook, en YouTube. Mi vida está en regalos por todos los... Todos. TikTok, todos. Todos lados. Todos lados, Pe, manu. Tú sabes cómo he hecho un vlog de él. Ya. Bótame tu cara. Ya. Tercera situación. La tercera situación. ¿Estás bien, Astora, mano? ¿Estás aprobando? ¿Estás aprobando? Es muy bravo. Tú sabes, peón. Yo soy chico de retos. Ya. No le tengo miedo a nadie. A nadie. Bien, hermano, bien. Porque soy así, loco. Si usted piensa que me metan malo... Están equivocados. Porque yo soy natural. Tu locura es natural. Mi locura es natural, mano. Tú no necesitas de... Si yo ahorita me aloco, puta, digo, agua cagada y me escalateo. Y ya. Y ya. Bueno, me escalateo y digo, los de allá me han dicho, puta. Allá me hizo la culpa. Y todos los vecinos, puta. Y ya, mano. La tercera situación. Tercera. La gente te reconoce por la calle. ¿Qué haces? A. Le sonríes y cuando te piden una foto, no los abrazas. Así como la pecas. De frío. ¿Qué tiene que ver acá la peca? Por las huevas, hermano. Ay, la peca. Claro. B. Le quitas su celular y lo botas. Así como lo hace Bad Bunny. A. ¿Qué fue? Otro especial. Hola C. Los saludas y haces que voten su ga. Y antes que se vayan, tú le pides una foto que se tomen contigo, hermano. ¿Qué harías tú en este hipotético caso, Macanaki? Yo le voto el celular. Ah, de frío. Ah, de frío. ¿Sí? La puta fama, dice. La puta fama. Ya, la puta fama. ¿Te piden muchas fotos durante el día, mano? Sí. Puta, mano. ¿Te piden o tú le pides a ellos? ¿Cómo yo la pide? Yo soy el artista. Me han contado a mí. Es especial. Me han contado a mí. Y a veces han venido así como a ti, pa' agarrarte, quererte abrazar. Claro, que viene un manchón y decís, vamos a caer una foto. Sí, con esto en la discoteca me jalan. ¿Te jalan? Sí, pero... ¿Qué te jalan? ¿La cabecita o la cabezona? También la cabecita. Yo he visto también que te has botado del escenario al público y te han agarrado. Ah, me boté calato porque... ¡Ah, calato! Calato. ¿Y qué tal? ¿Cómo se siente eso, mano? Una locura total. Total. ¿Ese era tu sueño? Estar así en la discoteca, animando, bailando. Ese era mi sueño. En la discoteca bailando, estaba acá. Claro. Todo lindo, pero la televisión también es mi sueño. ¿La televisión también es mi sueño? También es mi sueño. Yo sé que pronto lo va a llegar. ¿Vas a llegar? ¿No tienes propuestas todavía de una entrevista en la tele, un reportaje, nada? Claro. Al sexto día me habló, pero estamos todavía... Están ahí en conversa. Están conversando. En conversa, muy bien. Están ahí negociando. Estamos negociando. Claro. Hablando de precios. Hablando de precios. Ya, de frente. ¿Cuánto ganas así, de frente? No, no se dice pegados. No, no, pa' que acá la gente apoye, pe. Vaya un mío, un mío. No, pa' si no te va a apoyar. No, no gano, tienes que decir. No gano, tienes que decir, pegados. No gano nada. Igual acá está. Acá está. Su QR morado pa' que vayan y le donen, pe. Donale, pe. Donale. Ya sabes. Si no le donan, se queda a dormir en mi casa todo. Así es. Ya. Es que no, pe. No tiene pasaje para su casa. ¿Vas a escuchar lo que te he dicho? Si no donan, se va a quedar a dormir contigo, dice. Ah, no tengo pasaje, pe. Ya, pe, mano. Puta, llora. ¿Me van a donar o no? Yo creo que sí te donan, ah. Yo creo que sí te donan, man. Yo creo que sí te donan, ah. Yo creo que me donan. Muy bien. ¿Me van a donar algo? Sí, mamá, la gente te quiere, mamá. Sí, sí, la gente te quiere. La puta fama. La puta fama. Y yo sé cómo me van a donar más. ¿Cómo? Hacen algo loco, pe. A ver, a ver, a ver. ¿Qué quieres hacer acá, mamá? ¿Qué quieres hacer? Tú sabes que también, puta, llora, yo soy loco. ¿Tú eres loco? A ver, a ver, a ver. Mira, ahorita vamos a hacer lo que hice allá en el paro, pe. ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde está una bicicleta? ¡Uy, esa velocidad! ¡Uy, esa velocidad, mano! ¡Ay, ay, ay! Llegó la bici. ¡Uy, esa bicicleta! ¡Súbete, mi Lord! ¡Súbete, mi Lord! ¡Súbete, mi Lord! Hoy va a ser reto lo que hice en la marcha, calarte en la bicicleta. ¡Uy, ya! ¡Uy, ya! ¡La puta fama! A ver, esto es para que le dones. Yo en la bicicleta, en el paro, hice esto. Yo ese día lo hice porque había presión, pero esta vez lo voy a hacer sin presión. ¡Claro! Porque te nace. Con un poco de vergüenza, ¿no? Pero lo voy a hacer, ¿sí? ¡Uy, uy! La, 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 va. ¡Ahí está! ¡Diablo! ¡Uy! Ya, concha su madre, me, me, me... Yo hice así. Ya. Me acalaté, me quedé en boxer. ¡Uy, ya! ¡Uy! Así. En boxer. Me quedé en boxer. A ver. Yo hice el territorio. Voy a ver si puedo hacer. No, yo creo que sí puedes hacerlo, ¿ah? Claro. Por acá. Por acá. ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, escucho, su madre! Ya. Y ojo aquí. Me dice así. También no puedo tenerlo así. Sí, vamos. Me voy a matar de mí, voy a... ¡Vamos, Kanaqui, vamos! ¡Vamos, Kanaqui, vamos! Tiene el cabello de la cocina. ¡Vámonos, tú puedes! ¡Ahí está! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Increíble. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Y, bueno, déjala, tírala, mamá, tírala. ¡Tírala, tírala, tírala! ¡Deja ahí, déjala, mamá! ¡Vamos, de la caída, cómo quedó su pie, cabrudo! A ver, cómo quedó tu pie, cabrudo. ¡Ya, a ver, mamá! ¡Puta, cabrudo, cabrudo, cabrudo! ¡Ya, a ver, mamá! ¡Puta, cabrudo, 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 cabrudo! ¡Makanaki, macanaki, 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 macanaki! ¡Eso! ¡Todo, todo, 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 hasta el fondo, mano! ¡Vamos, vamos, 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 mierda! ¡Eso, vamos, macanaki! ¡Ciérrala! ¡Eso, carajo, bien! ¡Entonces, hermano, cómo ha quedado! ¡Ha quedado! ¡Cómo! ¡Pero el codero que cumple todos los retos que se proponga, hermano! ¡Para él no hay un no! ¡Bien, hermano, bien! ¡Para él no hay un no, carajo! ¡Muy bien, macanaki! ¡Qué bonito, hermano! ¡Estás quedando increíble, hermano! ¡Tú sí eres un especial de verdad! Es una transmisión... No, un... ¡Podcast! ¡Podcast muy especial! ¡Exacto! ¡Podcast muy especial! ¡Exacto! ¡Podcast muy especial! ¡Especial! ¡Especial! ¡Cuánta situación, mi querido macanaki, mi lord! Inca Sex te propone grabar una película. ¿Qué haces? A. Hace la de Chupetín Trujillo. Solo me echas el dedo y luego besas a la flaca después de haber chupado una gampi. ¡No! Esa es la A. Esa es la A. ¡Oh, qué frío, hermano! B. Fanfarroneas como la pantera y terminas solo de mirón y sin quitarte el disfraz. ¡Hala, qué triste! ¡Triste, triste! ¡Hola, C! Aceptas la propuesta de Inca Sex y metes toda la cabecita cabezona. Y lo haces tan bien que te llaman para grabar otra vez, hermano. ¡¿Qué harías tú?! La cabecita cabezona. ¡Ah, de frío con todo! Me meto de frente. ¡Pah! De frente con todo. Es más, voy a hacer otro video. ¡Ah, vas a hacer cero un tercer video! Un tercer video, gente. ¡Hala, bien! ¿Y cómo te contactaron a ti, Macanday, que para ese video? La primera, ¿no? ¡Puta, mano! Fue... ¡Épico! Fue épico, pero, gente, yo quería... ¡Chupetín, sale, pego! ¡Ya! ¡Entróme! Sí, sí. Este, y... Y tú también querías salir, ¿no? ¡Parecita a Chupetín incursión en el mundo de adultos! ¡Putillo, ¿quién? Si él puede, ¿por qué yo no puedo? ¡Exacto! ¡Eso es la mentalidad, hermano! ¡Eso! Esa chura, puta, ¿qué hago? Dijo, ¿qué hago? Y como yo había escuchado de un tal tío friki-senpai... ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya, peón, puta! Que él me mencionaba. Y yo quería contactarles, no podía. ¡Puta! Y una vez estaba en transmisión en vivo y justamente me estaban mirando. Lo llamé en videollamada, los dos, en transmisión. ¡Ya! Y ya, pepucha, mamá. ¿Los entraste de frente? ¡Los entré, puta, te ofreca ahí! ¡Uy, me concha, sumar! Y dice, payaso, imbécil, me está ganando. ¡Puta, madre, qué hago! ¡Ay, ya te voy a ayudar! Le voy a hablar de la producción. Le hablaron, esperto, un ratito. Oye, majaná, que lo que no sabes, ¿qué le digo? Este, te conocen lo de Inca. ¡Uy, qué rico! ¡Ahí es! ¡Ahí es, dije! ¡Hoy debuto, dijiste! ¡Hoy debuto! Y ya, puta, mamá. Estaba con el friki, con Inca, para viajar. ¡Uy, claro! Le decía que no podía, porque a veces no podía, y cuando se dio, se dio, me fui, puta, y se dio. Y toda la cabecita a cabeza. Y ya, metí la cabecita con la morzada. ¿Y cómo te sientes de haber grabado esa pela? ¡Claro! ¡Orgulloso! ¡Orgulloso! ¿Viste la cabecita? Que sí metí la cabecita a la cabeza. Muy bien. No como ese huevón de la Pantera y el Chupetín. ¡Eso, claro! Yo les gané, yo, yo. ¡Tú eres mejor! Pero lo que más me duele es que, puta madre, que hayan sacado en el sexto día, que el ganador, el ganador hayan sido a la Pantera. ¡Sí, hermano! Llega el pincho esa vaina. Llega el pincho que, que el ganador sea la Pantera y lo sacaron. ¡Claro! ¡Tú enterraste, hermano! ¡Tú ganaste todo ahí! ¡Tú ganaste! Cuando te entrevisten los del sexto día, reclámale eso, hermano. ¡Reclámale! ¡Cuidado de frente! ¡Tienes que hablarle! ¡Pah! ¡De frente! ¡De frente! ¡Oh, Macadagy! ¿Qué tal? ¡No! ¡Pah! ¡Pah! ¡Yo soy mejor que la Pantera! ¿Qué fue? Así, de frente, hermano. De frente. Sí, sí. Me hicieron algo y yo cuando, puta, me dijeron, me mira. Puta, yo, ¿qué? Asado. Mano, ¿y esa película ha sido colaboración o ha habido un contrato de por medio? Un contrato firme. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué, hermano! Y ha habido problemas ahí en el momento de grabación. De repente, muy rápido, acabaste. Duré, yo duro. ¿Sí, durás? Durás dos horas haciéndolo bien rico. O más de dos horas. Durás dos horas haciéndolo en mi grito. ¡Ra! 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 Bueno, gente, igual, si ustedes lo quieren contratar para cualquier cosa, para lo que quieran, ahí si quieren grabar... Su correo está en la descripción, hermano, para que vayas y te anime lo que tú desees, hermano. Claro, lo que tú quieras, ¿ah? Lo que tú quieras. Si alguien quiere así su fetiche, su deseo que tú... ¡Despedida de soltero! ¡Claro! ¿Con una novia? ¡Ajá! ¿Lo haces? ¿Lo haces? ¿Lo hago? De frío. Bien, todo se va por el arte, Sion. Claro. El amor al arte. ¡Claro! Acá abajo, correo. Un correo, papi. Y acá arriba... ¡Su QR! Su QR, hermano, su QR morado, para que vayas y le dones. Claro. Ya sabes, ¿ah? Ya, paramos, hermano. ¡Uf! ¡Qué bacán! Bien, hermano, entonces, ¿cómo ha quedado? ¡Ha quedado! ¡Sí! Como el que sí entierra la cabecita cabezona, hermano. ¡Ha quedado así! ¡Máximo! Oye, hermano, pasamos a la última situación. La última. ¡Uy, bien! Esta es la que vale. Las demás, por las guas, han sido... Sí. Porque ya me queréis... ¡No! ¡Ya, hermano! Ya, hermano, plantea la última situación. Quinta situación. Te contratan para hacer shows en vivo. ¿Qué haces? A. Solamente bailas con un mismo paso todas las canciones que te ponen. Así como la chilindrina guachana, pe. Esa es la A. O la B. Te copias el orpe en Gostini y te vacunas a todas tus fans en pleno show. Ah. Esa es la A. Ahí también, ¿no? O C. Sales empilado a bailar y hablar con toda la gente para que luego termine besando a una fanática o anfitriona del local. ¿Qué harías tú en este hipotético caso, Macanaki? La sepe. La sepe. ¡Ah, de frío, sin pensarlo! Ah, de frío. La sepe. La sepe. ¿Puro besuqueo? Puro besuqueo. Puro sandungueo. Puro chapeo. ¿Con lengua o sin lengua? Con lengua. Uy, con lengua rico, pe. ¿Y cómo es el beso con ella? ¿Ellas te dicen, tú les dices o fluye ese bien? Tú sabes que las putas famas en las putas famas, ¿no? O sea, la flaca puta, Macanaki, 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 una foto, mi amor, me enamoro. ¿Ah, te enamoras? Ya, vete pa' acá, chapeo, chapeo, chapeo. ¿De frente? Sí, sí. Bien, hermano, hermano. Yo una vez te ha querido chapar un hombre, un chico fanático tuyo, ¿o no? Me di mi caleta un besito, mamá. ¿Y qué tal? ¿Y no me lo decía? ¿Y no más? ¿También te gustó? No, es que se me acerqué y me dijo, Macanaki, ¿no? ¿Puedes dar un besito en tu caleta? Ya, dame un besito. Ah, ya está. No hay que derrochar. La fanaticada, ¿no? ¿Qué tal la pasaste en provincia? De la puta madre. ¿Sí o no? De la puta madre. Ahí bailaste con todos, así, bacán. De chapar a toda la provincia, así. Yo tengo problemas sin este dedo, pierdo. ¿Qué tiene tu dedo, mano? Aplasto, pierdo. ¿Aplasto? Ahí está. Ay, puta, no salió ya. Si, se quedó en pedo, no salió, se quedó en el culo, ya. Ay, ay, se quedó en el culo, se quedó en el culo. Cuidado, sale con jugo, mano. Ten cuidado. Y va a salir con caldo, pero ya. Igual, si te quieres cagar, te puedes cagar acá. Mira, acá también hay un baño, mira. No, lo pruebo, el baño por inverno. Acá. Ahí, hermano, te sientas y todo ahí cara. De verdad, hermano. Ahora, si quieres mear igual, ahí en la plantita, puedes regar la planta. Ya, borra aquí la planta. Listo, rega un poquito a la planta, hermano. Borra, borra. Rega la planta. Ahí, métele, métele su regada, métele su regada. A ver, a ver. Ten cuidado, te ingres, hermano. Borra acá. Ah, ahí está. Listo, amigo. Oye, niño, ve de pez, huevón, por la madre. Buena regada, le has metido, ¿ah? Ya, plantita, ya te oriné. Estaba bien regadita. Y bótame tu qué. Listo, mano. Listo, mano. Segundo, inauguraron mi pared, ahora inaugura mi planta, mano. Claro, es importante. Claro. Niño viejo, orina la pared y en la planta lo cae. Claro, pero tú eres más arrebatado. Tú eres más al ocaso. La plantita necesitaba agüita, pino. Claro. Entonces, mano, ¿cómo ha quedado? Ha quedado como el conero que se chapa a todas de su evento, hermano. ¿Qué que orina en cuál? Conero besucón. ¿Cualquier lugar orina? En cualquier lugar orina, mano. Muy bien, Carlos. Bien, hermano, bien. Ha quedado como un verdadero especial. Un conero especial. Mira tu cámara y haz como si estuvieras sosteniendo un título. Ajá, mira así. Mira tu cámara. Salve, salve, salve. Cala, saca la lengua. Ahí está, perfecto, macana. Listo, mano, de aquí. Después de que aquí haya quedado como el verdadero especial de especiales. Ajá. Nos vamos a los comerciales. Ok, mi amor. Oye, ¿cómo que no te baja o qué tienes? Ya perdiste, compadre. Dame todo lo que tienes o te quemo, mano. La primera visión, la segunda actúa. No me vas a actuar, ¿ah? O qué me vas a quemar, o qué me vas a quemar. Te voy a quemar. Ah, qué, qué, qué. Claro, pe. No, ya, chuve, ¿cómo te voy a quemar si es silicona, pe? Ya, no, ya, chuve. Ya, para ahí se casaca, pe. Ya, para ahí se casaca, pe. A mí no vas a venir. No, me vas a venir. ¿Qué pasa? Oye, oye, oye. Conero, no mata a Conero. No, pe, mano. ¿Qué pasa, carajo, yo? Vale, bien, mano, oye, mano. Escúchame, discúlpame, compadre. Yo sé que la situación está difícil, mano. Muchas marchas. No te preocupes, perdón, perdón. Yo también iba a estar llorando. Uy, uy, uy. No tienen su polo. No. Chápalo, pa, mi cabrón. Compre su polo, güey. Ya saben, mis coneros. Compren sus polos que les protegen de todo. Miren. Hemos sacado 10 y solo nos quedan 10. Así que ya saben, compren su polo. Stock muy limitado, muy limitado. Ay, ayúdame con las tablas. Tienes Juanete, compadre. Sétate las tablas. Sétate las tablas. ¿Por qué no compraste? ¿Por qué no compraste? Y estamos aquí en Estudios, hermano. Es tu poco más basura. Más especial. Más atorrate. Más asqueroso. Coderoscas. Hermano. Mano, ¿qué tal te ha parecido los comerciales que acabas de ver? Hacer la puertamadre, hermano. ¿Sí o no? Sí, hacer la puertamadre. Bacán. ¿Recomendarías a las marcas? Claro. ¿Sí? Sí. Muy bien. La chela, peor. Ah, ¿verdad? La chela, peor. La corona, peor. Ay, yo le estoy conmigo y le rompo la cabeza. Ay, no, hermano. Tranquilo, tranquilo. No seas así, hombre. Ahí está. La chela, peor, niño viejo, puertamadre. Ahí está la chelita. Ahí está, bacán. Dame la chela, hermano. ¿Qué tal, está rico? ¿Cómo botas la chela con tu pie de mano? No, no, no. Porque sí le va a dar, ¿ah? Porque... Todamente lo tiro fríamente calculado. No me preocupes. Ya está. Como el chapulín, el dulce, ¿sí? Ahí. No, lo atopado. No lo agarras. No. Se cae, no hay otra. Mira, tú estabas. Ya, dale. Ah, ya, te va a picho. Sí, me va a picho. Muy bien, bueno. Porque estamos por pasar a esta sección llamada las Preguntas Caletas. Donde son todas las preguntas que las personas han dicho en Preguntan, puesta en la cajita ahí en Instagram. Ajá. En la historia que reposteaste ahí, pá, de frío. Frío a frío, sí. De frío, mamá. Comenzamos con la primera pregunta. Vamos, dale. ¿Es cierto que ahora bloqueas a tus seguidores cuando te piden un saludo por WhatsApp? ¿Es cierto eso, Macanaki? Es que hay algunos especiales que ya son muy especiales, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ya me llaman, puesta, me meten a la madre, conchitomar. No. No. Eso ya es falta de respeto, claro. Sí, pero conchitomar responde. Ándate a la mierda para bloquear. Bloqueado de frío. Otro hijo de puesta, frío, frío, me amenaza a matarme. No. Fue la mierda. Denúncialo más bien, mano. Sí, hay dibujitos. Ah, dibujitos. Son dibujitos. Son dibujitos. Los que mejor son dibujitos. Ya, se siempre joden, mano. ¿Y por qué das tu número también, piña? Es que yo las porto fama, piña. Pero ya tienen tu Instagram para que puedas ahí escribirte, pe. Tu número es privado. Sí, yo tengo mis seguidores. Ya tengo 33 mil seguidores. Ay, ay, ay. Bien, hermano. ¿Y en TikTok cuánto tienes? 43 mil. Bien, hermano. Estás bien, estás bien, mi tío. ¿Tienes YouTube? ¿Tienes YouTube? También, mi canal de YouTube. ¿Y cuántos suscriptores tienes? Tengo mil tuveos. Ah, no, pero tienes que subir más contenido, pe, mano. Sí, pero pe, mano. Yo no me dedico a eso. Ah, ya. ¿Tú te dedicas solo? Yo tanto no me dedico a eso. Solo ahorita estoy así, los shows. Los shows. Los shows que se vienen. Los shows que se vienen, animar. Animar al público, todo eso. Y crear canciones también. Claro, crear canciones. ¿Se viene una canción de repente por ahí? El remix con Anuel de repente. Claro. Con Arcángel. Ahí, ahí. Con Arcángel. Balboni. Bien. ¿Anunciado ya? ¿Confirmado? Confirmado. Mierda, mano. Terrible. Lo cagaste al farón, ¿eh? Claro, pecado. Claro, lo cagaste al farón, ¿eh? Ya lo cagué, ya. Ya fue ya. Ya fue ya. Aquí hay una pregunta muy fuerte y bastante insistente que la gente ha dejado. ¿Cuál, hermano? Vamos. Cuéntame. ¿Es verdad que ya le metiste la cabecita cabezona a Gaby Cuervo? ¡Ya! ¡No refugias ahorita! Porque esto va para Codero Plus. Hermano, ¿es verdad eso? Hermano. Ah, su madre, su madre. Ah, su madre, su madre. Terrible. Ya. Yo voy a decir ga. O sea, ga. Nada más, ga. Ga. Nada más, hermano. Vamos a la siguiente pregunta, hermano. Siguiente pregunta. También me preguntó varias veces lo mismo esto, hermano. ¿Es cierto que finges ser especial para ganarte el cariño de la gente? Ahí está. ¿Finges ahí toda tu locura o no? Esa es una pregunta. Sí, mamá. La gente dice, no, el Sion se hace, el Sion se hace. El Sion se ha quitado tres cromosomas, dicen. Sí. Hay una que estaba en un grupo de WhatsApp. Ya. Y me jodía. Y me dicen, oye, la policía te va a coger, puta. Y yo dije, a mí no me parece nada porque es una persona mogolita. Ahí está, un clic para hacer una música. A ver, a ver, ahí está. A mí no me puede hacer nada porque es una persona mogolita. Mongolita, mogolita. Ya está. Ya está, esto lo recortamos. Dos hits, hermano. Un clic, ahí un clic. Ahí está, nada más. Persona mogolita, ahí está. Conchazo. No me puedes hacer nada, así la canción. No me puedes hacer nada porque soy mogolita. Listo, ahí está, chapón, clic. Mañana se hace canción, ya está. Y me voy al ultra. ¡A la mierda, coña! A su madre. Al ultra, ahí enfrente de todito la gente. Bastardo la cabecita, cabezona. Y ahí muestra el puro adultero, el puro adultero y la gente. ¡Pah! Ya lo veo ya. Ya está. Una explosión. Porque yo soy... Tú cumple tu sueño. Tengo una energía, mano. Sí, mano. Una energía que va a salir a explotar. Tengo una energía que... ¡Guau! ¡Guau! ¿Quién es ese? ¿De dónde salió? ¡Qué rico! Hay gente que me va por la calle. ¿Ya? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es ese personaje? ¿Y tú qué dices? Y eso me gusta, le digo. Señora, eso me gusta que usted pregunte. ¿Quién es? Ah, ya. Porque yo me he hecho conocido, pero en la gente más chibola. ¡Claro! En la chibola, en la sacotera. ¡Claro! En la beba army, ahí en los grupos. En los dibujitos. En los dibujitos que me dieron. Vida. Vida. Y dejó un, este... ¿Cómo se llama? Terrestre. Un virus terrestre. Ah, ahí está. ¿No tienes algunas palabras para la gente que te sigue? Claro, ahí está. Claro, ahí está tu cámara, mira. Dicen, ¿cómo se consigue la puta fama? Claro. Dile, dale un consejo a toda esa gente que quiere lograrlo. Algo. Que quiere lograrlo. Ajá. Hagan huevadas, gente, así como yo. Ah, ya. Ya está, directo yo. Ya está, directo yo. Cadense, no sé, hagan huevadas, porque a la gente le gustan huevadas. Ajá. Huevadas. Bien. Porque hay algunos que, son unas canciones, canciones, y yo con el puto adulte, nomás, no, siempre palabra, y ya estoy pegado, bien. Claro, pegado. Pegan Spotify en primer lugar, gente. Ah, ya, ya, es fronteando. Bien, primer lugar en Spotify, gente. La puta fama. Bien, hermano, bien, bien. La puta fama. Bueno, bueno, esta entrevista ha sido muy chévere. Muy chévere, hermano. Un gusto. Me ha gustado. Le ha gustado. No, pero no, todavía no le acabe. Recordando que acá está el... Acá está el QR. El QR de Macanaki para que vean y le donen, ¿ah? Imaginario, gente, imagina. Acá está. Claro. Ahí está. Grandazo, ¿ah? Grandazo. Donen, no seas basura. Ahí está el QR. ¿Lo pueden ganar en mi mano? Claro, pero hermano. Ah, puta. ¿Qué, porque no quiere cerrar todavía la entrevista? No, pero hermano, porque falta... Se me ha ocurrido algo. ¿Qué, qué, qué? Una sección llamada las preguntas por respeto. Son preguntas hasta las weas, mano. ¿Cuál es tu comida favorita? Ceviche. Ceviche. Con ají o sin ají. Con ají, para que pije, pero... De pota, de pescado. De pota, de pota, 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 de puta, de todo. De todo. De todo, la puta, la puta fama, todo. De todo, de todo. De todo, de todo, un poco pescado. Talla de zapatillas, por si alguna marca te quiere regalar, pero hermano. Yo soy 39. ¿39? Me compre esta porque se ve uno comprando zapatillas, muy chiquita. ¿Muy chiquita está comprado? ¿Cuándo la humildad? ¿Cuándo la humildad? ¿Cuándo la humildad? ¿Cuándo la humildad? No, 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 sí, sí, sí. La humildad por la humildad siempre... Por delante. Por delante. Claro. Es buena la humildad. Si tú eres humilde... Tienes muchas puertas. Se te abre muchas puertas. Pero se te cae y aporta... Así como no te piques así, ¿no? Claro, fe. ¿Cómo no te piques? ¿No te piques me tratan bien, cabrón? A nosotros no, hermano. A nosotros no nos ha tratado bien. ¿Por qué? Nos ha tratado mal, no sé. A nosotros siempre nos tratan mal. Mira, moloco... Moloco y no te piques, hermano. Moloco y no te piques nos tratan mal. Es que usted tiene que ser... Hay una clave, pe, para que le traten bien. ¿Qué tengo que ser para que me quieran? Especial, pego. ¿Especial? Tengo que ser especial. Tienes que ser especial. Ya. Si no son especiales, ya fue. ¿Y cómo hago paseo especial? Me chancó la cabeza contra la pared. ¿Qué puedo hacer para hacer especial? Tienes que... O sea, tienes que hacerte de especial, pero no... Como tú, así que... Como yo, pero yo me hago para que me ayude. No, gente, yo no me hago, ¿no? No, es voluntad la gente que me quiera apoyar, ¿no? Claro. Aguanta. Que me quiera apoyar... Ya, pe, ya. Claro. Que me quiera apoyar, ¿no? Porque mi sueño es llegar a la televisión. También, hermano. No importa. No importa. Cualquier rol de la tele, de repente, fuese camarógrafo. O quiere estar saliendo en la tele, tú. Yo quiero que me saquen como persona... O sea... Una estrella, una figura. Viral, viral. Viral, viral. Así como el COVID. Sí, sí, sí. Muy bien. Bien. El... ¿Color favorito? Ajá. El negro, pero... Negro. ¿Qué champuzas? Gran Cholet. Gran Cholet. Gran Cholet. Desodorante. ¿Qué desodorante usas? Rizona. Nunca te abandonas. Bueno, gente. Ahora sí ya. Ahora sí ya terminó la entrevista, hermano. Muchas gracias a poder ver hasta acá. Dale like, comparta, suscríbesse, comente. Apoya. Apoya a Macanaki. Abajo está su link. Perdón, está su correo para que vayas y le escribas para cualquier cosa, hermano. Así que nada, gente. Si quieren ver más contenido así, vean los otros videos también, ¿no? Podemos cerrar con un gas. Con un gas todos los tres. Los tres. A ver, vamos. Tres. Nos vemos, gente. Uno, dos, tres. Bátenme su nombre. ¡Gaaaa! ¡Gaaaa! ¡Más fuerte, peo hueón! ¡Gaaaa! ¡Flo, flow, flow! Yo he aspirado lo que mi viejo me enseñaba, hermano. Ya, he aspirado con mi viejo. ¡Coc***, co***, co***! Mi papá me indujo a la co***, la heroína. Me inyecto por mi viejo. Por el pie, para que no se note. Ah, ¿por el pie se inyecta la heroína? No, no. O sea, te lo inyectas por acá, pe, ¿no? Ya. Pero queda marca, pe, porque te lo inyectas varias veces. Entonces, ¿quién te ve el pie? A menos que sea el hueón de Andy, ¿no? Que te agarre el pie y te pone Andy, pe. A menos que vendas tus fotos. También en OnlyFast, pe. También. Entonces, por el pie, ja, ya sabes, por todos esos heroicos. Y no hablo de Free Fire, ¿ah? Es que me empezó a dar esta duda. Lugares que nadie te vería para que te inyectes. El pie, pe, juegón. No, pero es que el pie, por ejemplo, en este momento yo te estoy mirando el pie. Pero es la planta del pie, pe, juegón. Planta del pie, a ver la planta del pie. No, pero no sé. A ver la planta del pie. Mano, he visto huecos, he visto huecos, he visto... ¡Y estamos aquí en las donaciones! ¡En este podcast que ya va a acabar! ¡Más patrulo! ¡Nos peleamos hace rato! ¡Y le saqué la mierda con el Oscars! ¡Ay, ay, ay, carajo! ¡Qué bonito ser amigos nuevamente, hermano! Sí, hermano. ¿Qué es un puñete? Mano, ¿qué es un rodillazo? Sobre todo mi rodilla que está hasta las huevas. ¡Hermano! Mañana te pongo ese diente que te falta. ¡Ya, no pasa nada! Normal, hermano. Mañana te sano... ¡Sana, sana, guarita de rana! ¡Ya está! Ya está, tranquilo, tranquilidad. Hashtag momentos que te mantienen humilde. Así es. Reconciliarte con tu enemigo. Hermano, la vez pasada dijimos una palabra para saber si la gente se quedaba a mirar todo el video. Y dime tú, ¿se cumplió? ¡Se cumplió! Hubo muchos comentarios que dijeron... ¡Eh, eh! Ahí te encontré. Así que dentro del video también va a haber otra palabra. ¡Ajá! No ahorita, porque no te creas p... Jopé, ¿qué ch... te lo voy a decir ahorita? Te lo voy a decir al final. O al medio. O al medio. O quizás... Te lo digo y te dejo como huevón mirando todas las donaciones. ¿Qué fue? ¡Ah! ¿Te crees p... Y entramos en esa sección que a todo el mundo le gusta, pero lastimosamente es escaso impersonal. Así es. ¡Entramos a nuestros coneros narcos! ¡Alto en pobreza! ¡No, perdón! ¡No! ¡Alto en riqueza! ¡Riqueza! ¡Alto en riqueza! Estos coneros que sí tienen futuro. ¡Carajo! No importa que no tengan futuro. Tienen plata, mano. O así tengan futuro, lo que sea, pero tienen presente. Ahí está. Y ese presente es con dinero. Eso es el sucio y rico dinero, mano. El rico dinero, rico. El mundo se consume en dinero, el 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 dinero. ¡Tenemos acá a Sandro Loaiza Oroncoy! ¡Uy! ¡Con 11 lucas! ¡11 soles increíbles, mano! Muchísimas gracias por ser una persona pudiente. ¿Qué dice? Saludos coneros desde Vitarte City. Aquí con mi humilde donación. ¡Ay, ay, ay! ¡Ate está fuerte! ¡Ate está pudiente! ¡Ate está increíble! ¡Está pero recontra, recontra, recontra! ¡Está grueso! ¡Está! Déjame decirte que Sandro es el único... ¡No, no! ¡Ya quedame coneros narcos, mano! ¡No me digas que no hay más narcos, mano! ¡Cada vez menos, mano! ¡Cada vez menos! Es que no le damos lo que se merecen. ¿A los coneros narcos? Yo creo que los coneros narcos se merecen... Publicidad gratis. ¡Por 10 soles! Por 10 soles. Publicidad, ya. De a partir de ahora. ¡Pah! Coneros narcos, acá tu publicidad. Publica tu Instagram. A partir de 10 días Lucas. Tengas Restobar, pa, lo que sea. ¡Pah! ¡Qué grandazo! ¡Sale, mano! Porque pasamos ahora a los que no son los jefes de la pollería, sino son los empleados. ¡No! Porque pasamos a nuestros coneros explotados. ¡Pah! ¡Alto en trabajo de mierda! ¡Como en una pollería! ¡Oh, qué asco, mano! ¡Es asqueroso, mano! Todo sudándote. Sudándote, mano. Con el pollo ahí que se te cae, pa, y lo tienes que recoger y ponerlo en el plato. Claro, se partas el pollo con la mano y tu mano te viene de carbón de brasa. ¡Asqueroso, hermano! ¡Asqueroso, hermano! Esa papa de estar pelando papa todo el día, mano, cortando. ¡Qué triste, hermano! Con callos esa mano y no por pajero. ¡Qué desilusión, mano! Ok, ya tenemos acá... ¿A quién? A la gran peladora de papa. ¿Quién es? Iriana del Rosario, ¿verdad, Rodríguez? Iriana. ¿Era de Iriana? Ya. ¡Claro! Ella no pela papa. ¡Pela p... ¡Ah! ¡Tres soles con setenta y dos! ¡Ya! ¡Hola! Aquí una seguidora histórica que no pierde la costumbre de dar para su gaseosa en bolsa. Besos detrás nuevamente. ¡Uy, qué rico! Pero yo quiero que en este momento tú grabes besando tu pantalla, ¿ok? Ajá. ¡Ah! ¡Oh, joven, un beso nomás! Ah, no, con un poquito de lengüita. Díganme mi nombre, peco en Chutumare. Iriana. Iriana. No lo he dicho bien, así que siento orgulloso de nosotros. Muchas gracias por tu tres soles con setenta y dos. ¡Uy, yo creo que eso ya es en botella, ¿eh? ¡Edson Augusto Mendoza Fernández! ¡Ya! ¡Un sol! ¡Uh, un sol! Y no dice ni mierda. ¡Bonito! ¡Eso me gusta, mano! Ya que vas a mandar un monto de mierda, ya... ¡No digas nada! ¡Alex Mamani Quispe! ¡Oje! ¡Tres soles! Pero... Pero no has estado hablando así hace rato, mano. ¿No? 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 ¿Sí? ¿Tú crees? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¡Alex Mamani Quispe! ¡Tres soles! Lo emparejo y le metes un lapo a tu causa que cuando apaga luz se pierde. ¡Ah, ya te pongo! ¡Un chatumare! ¡Pá! ¡David Ricardo de la Cruz Prada! ¡Ya! ¡Un sol! ¡Una nuquita! Y tampoco dice ni mierda. ¡Joseline Marilu! ¡Quispe! ¡Quispe! ¡Un solzazo! Pero has estado... ¡Josilu Marilu! ¡Quispe! ¡Quispe! ¿Por qué, mano? Es que, mano, los apellidos son los que te representan. Tus ancestros, ¿me entiendes? Entiendo, claro. ¡Tu descendencia! ¡Joselin! Es un nombre cualquiera, pero con apellida tiene peso. ¡Claro! ¡Tiene peso, hermano! ¡Pal chicle P! ¡Un sol! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Javier Alexis Lidia Maguino! ¡Ya! ¡Un sol! ¡Una nuquita! ¡Coneros, mándenme un saludo! ¡Gaaaa! ¡Un sol! ¡Un sol! ¡Va! ¡Listo! Eh... ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Javier Alexis! ¡Un saludo para ti! ¡Manda otra luquita, P! ¡Por favor! ¡Henry Elber Chavarri Calderón! ¡Un sol con nueve cíntimos! Nos dice de descripción 190 sol. ¡Un sol con nueve! ¡No! Lo que pasa es que ha invertido mal el número. Sí, ha estado en su momento esquizofrenio cuando dio la donación. Claro, ha mandado un sol 09 en vez de 190. Exacto. Sí. Tiene que tener cuidado, hermano, con esa vaina. ¡Diego Eduardo Macías Arevalo! ¡Ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me cagué de risa con la de Teletubia Invertido! ¡Un saludo, muchachos! ¡Éxito! ¡Dime papi! ¡Ah! ¡Dime papi! ¿Toy lo que dice? ¡Dime! ¿Qué es algo de viejo? ¡Ah, ya! ¡No! ¡Dime gracias papi! ¡Dime papi! ¡Dime papi! La versión más corta. ¡Claro! La otra es... ¡Papi! ¡Claro! La otra es... ¡Ah! ¡Esta! Más corta, más corta. José Hipólito Taco Chagua. ¡Yapemano! Me hicieron órale otra vez con mi apellido. ¡Saludos, mis coneros selváticos! Desde Puerto Marcos. El otro día lo hemos tenido seco con su apellido. Chagua. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Christian Anthony Mamani! ¡Perca! ¿Pero por qué? Pero, Perca, lo has dicho muy normal. ¿Por qué Mamani reforzaste? ¿Por qué? A ver, mira. Yo quiero que tú te escuches. Vamos. De nuevo. ¡Lee de nuevo! Vamos. ¡Christian Anthony Mamani! ¡Perca! ¿Ves? Hay como una diferencia. ¿Qué tratas de decir con eso? Es que es grave. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! Es grave todo su nombre, me entiendes. Ahí, ahí justo es es en brújula. Agudo, grave, en brújula. ¡Pah! ¿Me entiendes? Ahí a la fuerza de voz. Va, entiendo, claro. Entiendo. Gente, A o S, vocal. Ajá. Vocal, eh... Vocal cerrada abierta. Vocal cerrada. Yato, diptongo. 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 Tongo también. Tongo, le tongué. No, pipipilla. No, 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 no. Pasó la noche sufriendo. Pasó la noche sin pierda. ¿Por qué? Diabetismo. Papi, un saludo desde la heroica ciudad de Tacos. Tacna. Y un saludo para los gruesos fútbol club. ¡Hala, mierda! Que me mecharon, que se me echaron en el torneo relámpago de Viñani. ¡Gah! Un saludo para esos gruesazos y venosos fútbol club. Qué rico, grueso fútbol club. Que se me echaron en el torneo relámpago, dice mi causa. ¿Tú sabes por qué es que Tacna es el lugar histórico? ¿Qué me dices? Sí, heroica. Supongo que ahí juegan muchos Free Fire. Ah, por... Muchos niños ratas. Uh, tan heroico ya. Janey Rafael Mesa Tocas. Un solzazo. Una luquita. Toma, papi. Para tu pan con torreja. ¡Uy, qué rico! Pan con torreja. ¿Se alcanza? Eh, alcanza para el pan. O sea, la torreja ya está un poquito más complicada. Alexander Daniel Álvarez Roque. ¡Ya! Un solzazo. ¡Una luquita! Ahí está mi desayuno. Coman, carita triste. No, hermano. Muchas gracias. No, tu desayuno, mano. Pero tú desayunas, mano. No, yo me despierto en un horario que puedo omitir una comida. Como omiten los anuncios de estas basuras. Eres cagón, mano. Mira todos los anuncios, imbécil. Es más, mira acá, un anuncio. Una de las cosas que más me gustan en esta vida son los dulces. Eh, mira, y no lo puedes omitir, porque te ha salido otro anuncio más. Turbo Wheels ha diseñado el radiocontrol más moderno. Terranator, el coche más poderoso que ha existido. Y ya, si no te salió un anuncio de YouTube, ¡pa! Un anuncio de los polos. ¿Verdad? Compra tu polo, hermano. ¡Pam! Así es. Ahí está. O sea, no solamente con el anuncio de YouTube estoy contento, no. Compra tu polo, imbécil. ¡Javier, rebata, pizarro! Cinco lucas. Ya. Se ven en Insta, arroba Javier, rebata. ¡Ya! ¡Joach, otro anuncio! ¡Pam! ¡No brigo! ¡Métele, métele su Insta acá! ¡Métele su Insta! Edu Marquino Carrasco Salinas. Ya. Tres soles con sesenta y nueve. ¡Uy, qué rico! Tres soles para su combi. Y sesenta y nueve para mi polo. O sea, que este es un espendejo. ¡Te crees, Abby! ¡Te crees, Abby! ¡Ay, Abby! ¡Eres Abby! Tienes razón. Le debemos un polo. ¡Carlos Alberto Villalba Soto! ¡Ya! ¡Una lucasa! ¡Ay! ¡Con Eros Monses! ¿O qué? ¿O qué? Para su chancay. Su bizcocho, pe. ¡Ay, Abby! Una lucasa. Ya. Gracias, hermano, por tu lucasa, por el bizcocho. Así es. ¿Has comido bizcocho alguna vez? Sí, bizcocho con oro. Con K-R, hermano. No, oro era, hermano. Es que bizcocho a mí me gusta con gaseosa negra. Uy, a mí me gusta con gaseosa amarilla. Creo que va más de la mano. Amarillo, marrón. No, a mí siempre me han mandado bizcocho con gaseosa negra. Rico, hermano. Terrible. Tracadera, te metías ahí, hermano. No cagabas. ¿Y el bizcocho nunca lo has partido por la mitad y le has metido mantequilla? No, es que no me gusta la mantequilla. Pero sí, lo he agarrado, lo he arrugado así, me lo comía como churro. Ya, yo lo que arrugaba... ¿Cómo lo comías? Está raro, está raro. Está raro comer algo. Lo agotaba, pe, como cinco bizcochos, lo agarraba. Yo lo que sí le hago bolas, así bonito, así. Le hago un poquito así. El panetón. De frente a la boca. Frank Carlos Alvarado Penadillo. Ya. Nos da dos soles cincuenta. Ok. La última vez te mandé veintiocho céntimos. Esta vez para tu cifrut y tu cuatepe, mi king. Saludos desde Ica. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Dos soles cincuenta, man. Bien. Increíble. Sobrado. Sí se alcanza, se alcanza, se alcanza. ¿Qué ha pasado? ¿Qué miras, mano? Oh, la vida está un poco rojo, ¿no? ¿Te has dado cuenta? Mira. Uy, hermano. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Marte Retrógrado. ¡José Luis! ¡Rafael, Rafael! ¡Lala, qué asco! Uy, yo me llamo Rafael. ¿Qué tienes? Pero ese apellido es Rafael Rafael. Ah, ya sí. ¿En apellido dasco? No, asqueroso, asqueroso. ¿En apellido asqueroso? Aqueroso, asqueroso, asqueroso. Cinco lucas para que traigan a Elisa Ayala. ¿Quién chuches es Elisa Ayala? Yo sé que Elisa Ayala. ¡Eh, momento! ¡Momento para decirte palabras, frases! ¿O quién chucho ha tirado papel? ¿O no tiren papel, pe? Saca la mocha, pe. Concha tu m... Oh, tranquilo, mano. Oye, oye. Tranquilo, tranquilo. Sobre todo lo digo porque tiras papel y no quiero cagar, mano. Willy, pobre que seas tú, Willy. Te avanzo. ¿Willy qué, mano? ¿Willy qué? Willy, no, mano. ¡Edgar Martín Dávila Cáceres! Un sol con once. Un sol con once. Opulencia. Para que te echen con plástico ahora que viene la lluvia. Brazos de Tacna. Ah, claro. Hay que te echar un poco de plástico. Ahí está lloviendo papeles acá. Esta que iba a... Se acabaron, pe. Se le acabó el papel también. Ese es recuncha. Bueno. Bueno. Pasamos a la sección que, puta madre, en toda la pandemia compró papel, pe. Esa sección asquerosa, pe. Esos tarados. Y pasamos a nuestros coneros ambulantes. ¡Pah! Puro huevón que tira papel en el techo. Ese. Y por eso es pobre. Alto en pobreza. Salto en pobreza, alto en huevón. Comenzamos con el primer huevonazo. Luis Enrique Vilca. ¡A carapi! ¡10 céntimos! ¡No! Mano. ¿Qué? Cá**o que lo lea. ¡No! ¡No! Más cá**o que lo escucha. ¡No! ¡No! ¡Producción! ¡No! ¡No vuelve! Este coche su madre dice. ¿Qué dice? Posdata. Vale, ya. Alexis Arbujar Arango. Tu viejita y a la... ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, mano! ¿Qué así? A ti en tu cara. ¡No! No ha donado todavía. No ha donado, Alexi. ¡Uy, suave! ¡Ah, sigue! ¡Ah! Me cago en risa con ustedes. Decían así. Allá. Allá. Está bien. Allá, está bien. Está bien, está bien. Ah, no, no. Ese es otro. Ah, ese es otro. Pero bueno. Ok, pero siguió. Siguió, siguió. Siguió, siguió. John Paul Smith F.O. ¡Chumacero! No, mano. Tú no lo haces a propósito. No, es que cuando cierras la palabra cerrará con fuerza de voz. Con fuerza de voz, claro. Claro. Como se empieza, se termina. ¡Diez céntimos! Un saludo a mi chango, que me quiere chantajear con su... ¡Aeá! ¡Aeá! ¡Nec... ¡No! ¡No, no, no! No, ¿por qué dices ese color? ¡Vilma! ¡Mamani, mamani! ¡Diez céntimos! Mano, está raro tu acento ya, ¿ah? Es que no, yo entiendo que tú estás mejorando en la vocalización. Estoy llevando clase de oratoria. Claro. Oratoria, entiendo. Pero yo noto cierta referencia en el momento que vas a decir ciertos apellidos. No en todos los apellidos tienes esa... Esa voz como de poeta. A ver, ¿no? Es que es... ¡Vilma! ¡Mamani, mamani! ¿Ves? Cambia, pero continúa, continúa. Pa' tu medio chicle. Diez céntimos. No, pero ¿no puedes gritar el diez céntimos? ¿O no tiene tanta relevancia? Es que no tomé mucho aire, ¿me entiendes? Por eso, por eso. Yo, cuando comienzo... Info el pecho y voto todo... ¡Mamani, mamani! ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Ya, me quedé sin aire. Fátima, Esperanza, Avellido... ¡Mamani! ¡Diez céntimos! Ok. Y no dice nada. No dice ni pincho. No dice nada ni pincho. ¡Mamani! Alex. ¡Mamani, quispe! ¡Uy, qué ha pasado! Toda la familia mamani ha venido. ¡Diez céntimos! No dice. Para que siga renegando y me causa color bolsito de emprendimiento. Tenemos acá otra vez a Alex. ¡Mamani, quispe! Diez céntimos más. Me gusta tu escalera. Se puede perder, Micón. O que se va a perder, hombre. Ponte la escalera. Uy, verdad. La escalera no se enfoca, ¿no? Producido, ¿puedes poner la escalera para acá? Por favor. Se ve o no se ve. No se ve. Entonces, haz que se vea. Otra vez, dice, mano. ¿Qué dice? Para que no me extrañes más, Micón. Diez céntimos más. ¿Quién te ve extrañar con diez céntimos hoy? ¿Quién te extraña con diez céntimos hoy? Con diez céntimos hoy. Con sígue, ¿no? ¿Qué dice? Ja, ja, ja. Deberían poner un ranking de quién dona más y fácil que llegan lejos. ¿Dónde lejos? En tu pobreza. Creo que en la pobreza extrema surgen las ideas más revolucionarias, ¿no? Está bien, mano. Uy, sigue, mano. Ah, sigue. Llegamos a la meta, mis coneros. ¿Cuál meta? ¿Cuál meta? Uy, yo creo que será por los 100k que estamos por llegar, ¿no? Que ya llegamos, creo yo. Uy, sigue, mano. Ah, y sigue otro. ¿Dónde puedo comprar tu alfombra turca? Si me van a joder, no les mando sus chabucas. Esta alfombra turca. Esta es la misma alfombra de Aladino. Ajá. Ajá. Un pedazo nomás es. Esa es la alfombra mágica. Tú le dices, oh, mano. Y vuela. Ajá. Tira su gá también. Sí, tira su gá. A ver, tira su gá. ¡Hijo de perro! Ahí está. Tira su gá. ¿Pero sabes qué otra cosa puede servirte la alfombra? ¿Qué? ¡Estos ricos polazos! Increíble polo, ¿sabes? Acá está el banner para que veas y lo compres mi king. Ahí está. David Ricardo de la Cruz Prada. ¡Ya! 50 centavazos. Bacano. Bien, hermano, no hice nada. Así me gusta. Bien, así me gusta. Rápido, veloz. Ah, otra vez manda china. Ya, pa'l chicle. Está bien, hermano. Está bien, gracias, hermano, gracias. Estefano Renato Alvarado Fuentes. ¡Botame tu gá! Brandon Juan Diego de la Cruz Rondoy. Una china. 50. Tomen asquerosos. Para que traigan a su hermano perdido. Tapir 590. ¡Claro, P mascota! ¡Yo no más! Saludos. Anthony Paul Ramos Jerónimo. Ya. Para su raspadilla, mis coneros. Una china. Uy, no. Está un sol ya, hermano. No, está sol 50, hermano. Sol 50. La tía ya no recibe nada ni plin ni yape. No, la tía sol efectivo. Sol efectivo. Gente, si alguien nos ve por la calle, denos unas moneditas, Pepa. Nuestra raspadilla, por favor. Tenemos calor, estamos palteados. Kennedy, del Sander, Misari, Osnayo. ¿En la mierda qué es? ¿Saben el nombre? ¿Qué es este crucigrama, mano? No, yo creo que la han exorcizado y está hablando medio raro. Mi letra se puede jugar acá fácilmente. Ya. 60 céntimos. Ok. No me pagan las prácticas profesionales. Si me pagan, les mando 6 lucas, bebés. Ojalá salga en video y pronuncen bien mi nombre. ¡Oh, págale, P! ¡Oh, págale, P! ¿Qué, jefe? Seguro ha sido el conero narco que no le está pagando. Segurísimo. Porque así son. Para que hayan pobres, tienen que haber ricos, mano. Jairo Andrés Durán Torres. Lo que me quedaba en mi donación. Ahora. Después le chorreo más. Buen trabajo, chicos. Sigan así. ¿Cuánto? 23 céntimos, Pepa. Se está loco. ¿Cómo exactamente solo te puede faltar 23 céntimos? ¿En qué gastas, mano? Que te quedan 23 céntimos, Pepa. Para mí que compre en supermercados, mano. Sí, para que te... Porque ahí la hueá está en 9.90. 8 soles con 75. Claro. ¿Quién chucha paga así? 3.26. Claro, Pepa. Números así raros. Ofertón. José Raúl Cayo. ¡CAYO PUNDO! 41 céntimos. ¿Ok? Para el micrófono, Pep. XD. Pero ya tenemos ya. ¡Tenemos ya! Ya tenemos ya. ¿Qué? ¿Compramos otro? ¿Compramos otro? Pero no tenemos ahí donde conectar, mano, en la consola ya. Verdad, pero manden por otra consola, gente. Manden por otra consola, por favor. Una rode, una rode. O manden una consola, una rode, una rode. Ismael Leonardo Cuno Meneses. ¿Cuno Meneses? ¿Cuno? Terrible 4K, ¿eh? Mételeme un 4K, a ver. 4K, 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 4K. Pum, pum, pum. No te voy a mentir. Y ahí no, ahí no se da así. Un saludo para mi causa, Junior Lamas. Que para cagando a su flaca con su ex. ¡No, no! La tetona sin poto. ¡No, no, no! ¡Cállate lo quemaste! Uy, no lo quemes así, peor, sinvergüenza. Únimo, qué malo con 10 lucas, peor. Claro, peor. Por 30 céntimos, peor. 30 céntimos, vale la relación de tu amigo. Eres frío, man. Qué triste, man. Triste, man. Qué triste, te tonas sin poto también, man. Chulisa Antonieta Facundo Río Frío. Ya. 22 céntimos. Ok. Mi vuelto. Nos ha dado su vuelto, mano. Ah. O está pidiendo su vuelto. Ni cagando. No creo que esté pidiendo vuelto, mano. Quien chucha pide vuelto de 20 céntimos. Claro. Alessandra Nicole Fernández Núñez. Ya. 20 céntimos. 20 céntimazos. Y se queda callada. Bien. Fran Renzo Zucasacachire. 69 céntimos. 69 céntimos. Mano, ¿cuándo vienen los de Hablando Huevadas? Un año esperando y nada. XD. Tranquilo. Tienes que seguir esperando, mano. Sigue esperando. Sigue esperando. Sentao. No, yo creo que ya hechao. Hechao. Sí, sí, sí. Te va a salir, Hernia. Te va a salir, Hernia. Tarell Ismael Malquilimas. Ya. 10 céntimos. Ajá. No hice nada más. Ni picho. Carlos Emanuel Chávez Machuca. 41 céntimos. 41 céntimos. Recibirlo con honor. Bien. Bien, mano. Gracias por tus 41 centavos. Alexandra Castro Saavedra. 82 céntimos. Qué rico. Uf, casi, casi. Y no dice nada. Edgar Andrés Cobar Jara. Para que dejen de trabajar para el Cholomena. Mis sobrevivientes de Castillo. 55 céntimos. Para poder ser jefe, otros tienen que ser empleados. Exacto. Y así se escala. Nos tocó ser empleados, Pe. ¿Qué pasa? Muy pronto, dueños de Content Studio. Así es. Hashtag. Hashtag. Hashtag atrasar al Cholomena. Así es. Hashtag. Que ese mejor sea el comentario. Los cagamos a todos los que comentarían. Pa. A partir de ahora. Hashtag. Seremos nuestros propios jefes. Ahí está. Hashtag. Seremos nuestros propios jefes. De frío. Hashtag. Seremos nuestros propios jefes. Adiós, Cholo. Adiós, Cholo. Y ya acabo, Pe, mano. Ya acabo ya. Ya acabo ya. Ya acabo ya. Mira, ¿me acompañan a saber quién tiró el papel? Ok, hay que sacar las mierdas con un chayo. Ah, tirás papel, ¿no? Ah, toma que... Ah, está meado.